que nos den respuesta del por qué no está presentándose el servicio en nuestra comunidad y a unos barrios aledaños también, dando como respuesta de que no prestan el servicio porque el tema de inseguridad y no se les facilita el ingreso a los funcionarios de Interaseo. Nosotros como personas de acá, como líderes comunales y como vecinos del sector queremos manifestar que no tenemos claro el por qué manifestaron esa respuesta si no tenemos conocimiento de ninguna denuncia que haya puesto un funcionario de la entidad de Interaseo debido a que lo hayan hurtado o lo estén amenazando ya que obviamente es un barrio que tiene muchas falencias pero tampoco hasta decir que no puedan ingresar los funcionarios para hacer sus labores correspondientes. Bueno Juan, lo primero es que es importante aclarar que el cobro del servicio del aseo no única y exclusivamente corresponde al barrido, a la recolección sino a diferentes actividades como son el barrido de las áreas públicas o sea de todas las zonas públicas del municipio de Ibagué la recolección y el transporte de los residuos, la disposición final de los residuos todas las actividades del componente CLUS que es corte de césped, poda de árboles, mantenimiento e instalación de cestas y lavado de áreas públicas todas esas actividades son las que se cobran en el componente del aseo ahora bien, la situación que se ha venido presentando en este sector no es con la recolección de los residuos domiciliarios nosotros tenemos la evidencia de que el vehículo sí pasa están todos los registros del GPS de que el vehículo pasa y hace la recolección pero la dificultad pues sí se ha presentado con el tema de barrido donde pues tuvimos situaciones finalizando el año pasado con tres operarios que pues en su momento cuando llegaban a prestar el servicio se les acercaban y les decían que no los querían ver en la zona que ellos no estaban para que se quedaran caminando por el sector pues evidentemente Interaseo no puso una denuncia porque no hubo una afectación directa a Interaseo o no hubo una amenaza en contra de Interaseo los operarios pues evidentemente tampoco decidieron denunciar porque tampoco tienen identificada la persona nosotros estuvimos tratando de hacer acercamiento con la señora Mari que es una líder del sector ella estaba como enferma se han enviado los operarios pero en momentos no los dejan ingresar pues lo que hablábamos ayer también con el coronel y pues incluso con César es buscar la posibilidad de reunirnos con los líderes ustedes que tienen entonces más acercamiento con estas personas y que las identifican no sé si son del asentamiento que hay en el sector para que identifiquen quienes son los operarios incluso hay un operario nuestro que vive en el sector entonces pues también que de pronto lo conozcan lo identifiquen se pueda realizar el barrido en las frecuencias que es martes, jueves, sábado en los horarios establecidos que es de las 6 de la mañana a las 2 de la tarde y que se pueda hacer la intervención de los 4.5 kilómetros alrededor que implica la zona que de pronto ha tenido esa afectación ¿Conocían ustedes de las quejas de los habitantes? Sí, de hecho pues habían unas quejas que nos habían llamado por eso logramos hacer contacto con la señora Mary que es la líder que te digo que nosotros hemos tratado de comunicarnos con ella y que ella también nos había ofrecido la posibilidad de hacer una reunión en ese espacio y el acompañamiento para pues socializarle a la comunidad y si era necesario presentar los operarios que pudieran estar ahí o que iban a estar prestando el servicio con la finalidad de que ellos también pues lo tuvieran identificado si les generaba pues alguna afectación que fuera gente desconocida